Madre te quisimos, te vamos a cantar una canción por tu cumpleaños Muchas felicidades, espero te guste un detallito ya que no nos podemos ver Y yo creo que es una de las canciones que te gustan Ok A ver como sale Regalo una rosa, la encontré en el camino No sé si está descida o tiene un solo vestido No sé, la rega el verano o se embraga de olvido Si alguna vez fue amador O tiene amor escondido Ay, 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 que amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un egipcio de maldita Ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eras mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo llenas todo el amor Regalo mis manos Mis párpados caídos El beso más profundo Que se ahogue en un gemido Regalo un otoño Un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones Un corazón agresivo Un corazón agresivo Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un letargo de azul Un egipcio de maldita Ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo llenas todo el amor Amén.